40 de gira, 4x4 de vuelta, novato, te marco la salida, tu vieja escuro y suelta para que no entienda que muestra la teta, no quiso el cigarro, tenia cara de careta de tambalean ya que tanto, no quiero tus tres cuartos, que de esos estoy harto mejor entro hacia tu casa de la plaza y digo, levanten la mano todos los drogados y parece que es un asalto solamente decime que tanto, rompo la norma, tu vieja es gorda, Jordán, no se baja el banco y si vos sos tan blanco, te bronceo cada vez que rapeo el sol, alcohol te dicen tanto, estas en Tarzán, la concha de tu hermana, te colgas de las lianas vengo a mostrar que te alivia, mi vieja es una culi suelta y tu ranchada me tiene envidia que me cuenta, no la entiende, que pretende, que se vende, no puede, te llamas Olivia una pregunta porque pa' mi sos punky, real es ser uno mismo, puto, no un tipo, estereotipo de shanky asi esa puta, y dice que es un asalto, bueno levanta la mano porque llega el jefe a robar el banco asi vengo, te siento en el banco, porque esta es la avalancha, Jordán no se va en el banco Shinobili esta en la cancha, mostrando que a vos te tiembian las canchas vos sos afrito, vengo de free, dice que no, afrito a mi ciudad cuando vas a ir a mi ciudad, que es una de las canchas, a mi ciudad, que es un asalto, vengo de a mi ciudad, que si no, afrito a mi ciudad, a mi ciudad, que es pura Te diste cuenta de lo que dijiste en esta zona Te pregunté si eras frito, dijiste que no Que te avergonzas de tu persona Yo tengo el poder, porque yo soy quien soy de Chivilcoy Yo soy quien quiero ser Y yo soy, yo soy sin bronca, puro branca Para que entienda que tu palanca de 100p no funca Ey, vos sos del Ribo, no soy afrito, soy Rodrigo Te cojo como nunca Esta rima es la adrenalina Vos puro branca, yo puro ron con los pibes ranchando la gina Lo que no sabe te mando a la tumba Porque vos me hablas de trapero, aguante, boba Ey, pero por qué hablas de ron Si sos de los putos que en el free dicen No es Bacardi, es Bacardi No cago a mis amigos como Icardi No, el nombre firma el barbie Ya, vos no sos lírico, no lo cagas como Icardi Porque vos no sos un metafetafísico Esto es la letra y es lo lírico Vos querés que te pegue algo fuerte Vengo con vodka, tequila o alcohol etímico Ey, no entendiste nada Como Carlos TV fuimos falso Tiro rima para que jedan las jedes No te hago caso Mira el ocaso Quiero que me pegue Busco a tu vieja que me da el totetazo Y a vos te paso Busca a mi viejo que te pega el tochotazo ¿Sabés por qué? Esta mierda sale No me sigas vos porque a mí me siguen los reales Para ganarme tenés que sudar sangre Esto es Buenos Aires La concha viene de tu madre Ey, soy del río Si tu viejo es judío Le dicen pito descapotable Vivo Uol Durado Durado Con la cuenta de 3, 2, 1 Ramón Surió Vari việc Ahora 보vamos la parte V Season 2 Y mucho le jugué ¿Pasá, que le mandes la mano eh? No De la roja y desmorras De la roja No Número No Vском No 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 VCS V движ Escucho las bimots, escucho las bimots, es 4x4, tu vieja conoce el 42, yo lo sé, ¿no sabes vos? La parte 2 Ok, esto te desafía, tu vieja conoce el 69, pero el 70 porque se suma a tu tía Que eres berretine, yo también puedo, hijo de puta, a mi me representa el real, no tu porquería Mi rancho lo berretine y no junan, tu vieja no era 69, era 70, me chupo la pija y le debía una Fuimos en la laguna Ya, 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 este vacuna le debía una pija y atrás le encontraron una ¿Por qué no vas a igualarme? Porque lo tuyo es puro berretine, por eso nunca vas a representarme ¿Sabes qué pasa? Igualmente escucho las bimots, soy malo, al menos no soy tan malo como vos Te me cago a palo, decime que no, que lo, que, que lo va tu vieja bu Yo, dice que soy malo y lo asume, que pasa cagoncito, que el miedo te consume No me digas malo, esto que mierda es navidad que me trajeron este regalo Que razón es navidad y bienvenido al mapa, se te duerme la ñata De los frutales el profe girafale, era papá no él Ta 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 Que me dices que es una rata, porque los míos con alcohol siempre brindas O soy el girafale, me garcho a tu florinda Escuchame igualmente, acá son birra fría JPY o JPY es la concha de tu tía Soy una rata, el maestro splinter, tortuga, algún día va a estar en mi dinastía No, no, vos sos un genin, vos sos una tortuga, dale, dejame puta, soy gamezenin Ooooo Así que viene, es un salame, la concha de tu tía, de tu madre, así pretenden que pueda ganarme Voy a decirte que hemos... Saludados a la cuenta de 3, 2, 1, pasame Aplausos Aplausos Aplausos